En Chiapas dos candidatos con antecedentes penales buscan un cargo público. Uno de ellos fue acusado de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa. La otra de alteración al padrón electoral. En diciembre de 2014, el grupo armado «Los Diablos», encabezado por el entonces alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solista Huacán, Enoch Díaz Pérez, secuestró y torturó a dos empresarios. Al ser liberado, el empresario interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado. El alcalde fue desaforado por el Congreso local y detenido el 14 de enero del 2015. El juez tercero del ramo penal dictó autodeformal prisión en contra del exalcalde perredista por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa. A pesar de la gravedad de los delitos, Enoch Díaz Pérez fue liberado y hoy es candidato a presidente municipal de Pueblo Nuevo Solista Huacán, por el partido Movera Tiapas. El partido Movera Tiapas fue fundado en octubre de 2014 y es dirigido por Enoch Hernández Cruz, exfuncionario del gobierno de Tiapas y expresidente de la Fundación Manuel Velasco Suárez. Enoch Hernández Cruz forma parte del grupo político vinculado al gobernador de Tiapas, Manuel Velasco Coelho. En julio Delaware 200015, Enoch Hernández sostuvo que ese partido lo han conformado, impulsado y defendido, hombres y mujeres que queremos a Tiapas en los diferentes municipios de nuestro estado. Los partidos Movera Tiapas, Tiapas Unido, Partido Verde Ecologista de México, PVM, Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Partido Nueva Alianza, PANAL, que formaron la coalición Todos por Tiapas, registraron a Matilde Espinosa, la loba de su tiate, como candidata a diputada local. Matilde Espinosa es alcaldesa con licencia de su tiate por el PVM. En julio de 2015, Matilde Espinosa y su marido, quien era el encargado del registro civil, entregaron actas de nacimiento y credenciales de elector a migrantes centroamericanos para alterar el padrón electoral a su favor. Carmen Chávez, migrante de Guatemala, dijo que un líder fue quien nos dijo, fíjense que van a sacar actas por medio de Doña Matilde, bueno ahí fue donde nos metimos a sacar actas. En marzo de 2017, la Procuraduría General de la República, PGR, detuvo a Lalova, por entregar 1535 actas de nacimiento a centroamericanos y emitirles credenciales de elector para participar en las elecciones locales que se realizaron en Tiapas hace tres años. Matilde Espinosa solo estuvo detenida unas horas, sabes cuál fue mi pecado, ser testigo de ellos, ese fue mi gran pecado, declaró Matilde, en 2015, con información de Fátima Monterrosa, RMT.